Muy buenos días, soy la pastora Miriam Mezcote, gracias al Señor hago parte del proyecto Emanuel Colonia General Espiritual. Estoy inmensamente agradecida con Dios por permitirme hacer parte de este hermoso proyecto, aún puedo ver su fidelidad en su palabra cuando el Señor dice Él reclama a mí y yo te responderé. Esto ha sido respuesta del clamor del cuento de Dios y grandemente agradecida con Dios por permitirme hacer parte de este hermoso proyecto.